¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke es presente de un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos de la Omni Espada. El chiste es que vamos a hacer esto. Reúne Omni Chips en el puesto de los 7-2. Vamos a buscar esos 3 Omni Chips que se encuentran en esta ubicación. Así que no perdamos más el tiempo y vamos por esas Omni Chips. Bueno, antes que nada, esta es la ubicación del puesto de los 7-2. Es exactamente aquí arriba. Y vamos a ver que aquí se encuentra nuestro primer Omni Chips. Es aquí. En esa zona de common. Ahí están los 3 Omni Chips. Les voy a enseñar. Es aquí, el primero, en la colina. Vámonos rápido sin molestar a nuestro compañero. ¿Cuál compañero? Nosotros no tenemos compañero. Ahí está el segundo. Y aquí abajo es el tercero. Esos son los 3 Omni Chips de este puesto de los 7. Bastante fáciles de obtener. Te caché, amigo. Ven acá, ven acá. Despide el video. Ahí está. Muchas gracias por tu participación, amiguito. Ahora sí, amigos. Espero que este video les haya gustado mucho. Ya saben que así les sirvió. Me ayudará mucho dejando su manita arriba y compartiéndolo con sus amigos. No olviden utilizar el código SASUQG3 en la tienda del Fortnite. Yo les amo mucho y les veo hasta la próxima y en un siguiente video. Chao. Bye.